Hola que tal nuevamente amigos Soy TF Coyote F1 Ya que les traigo en esta ocasión Otro video más relacionado con Transformers Y ahora a continuación les quiero presentar Las primeras imágenes oficiales De Transformers Legacy Volu Chombo Jaeger Class Leo Prime o como se le conoce en Japón En la serie Beats Wars 2 La Yo Convoy Y bueno, sin más que decir Vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver precisamente La parte frontal del empaque de la caja De este Leo Prime Que es un Maximal precisamente Y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen Y bueno, Yacapo moverlo en su modo robot En primer plano Bueno, Yacapo moverlo en su modo animal Que como tal como lo indica su nombre Es un león Y bueno, Yacapo moverlo en modo robot precisamente Con sus dos armas en ambas manos Y bueno, Yacapo moverlo en su modo robot también Haciendo una pose como si estuviera caminando Yacapo moverlo en su modo robot También con sus dos armas Y bueno, Yacapo moverlo en su modo animal armado Y bueno, Yacapo moverlo en su modo animal armado Podemos ver que en su melena se pueden conectar Sus diferentes armas Y bueno Yacapo moverlo también en su modo bestia Precisamente y bueno Yacapo mover la parte posterior de este Leo Prime O sea, La parte posterior del empaque De su caja De esta figura Y bueno Yacapo moverlo en su modo animal en primer plano Y bueno Y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles Y bueno Y antes de terminar con este video También quiero conseguir algún día esta figura Y bueno Cuando esté acá en Chile Y bueno Con esto me despido Adiós Que me fuera Chao